Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft y hoy les vengo a traer un video el cual se basa en un video que ya subí hace poco y es que les gustó mucho, entonces, ¿de qué trataba ese video? pues trataba de que yo me transformaba en un Enderman y hacía una supervivencia como Enderman y pues hoy se me ha ocurrido hacer la supervivencia en un zombie mutante así que vamos a ver qué tal me va haciendo esa supervivencia pues bueno, 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 para esto necesito yo llevarme por aquí, aquí adentro al señor Dobby, Dobby ve, porque no quiero que interfiera en la pelea ya sabes que él me defiende, en el caso de Dominga, pues a Dominga no le importo si así me estén matando aquí, pues Dominga no se mete, así que ahí la dejamos a Dominga y al señor George, oye señor George, va a salir un zombie y de verdad que corres peligro así que más vale que te metas allá adentro, señor George pues bueno, no sé si quieras entrar, espero de que sí George ah, bueno, se quiere quedar ahí y ya está a ver chicos, necesito yo una mesa de crafteo, no sé por qué no la he sacado madre mía, necesito una mesa de crafteo, aquí tengo una mesa de crafteo bien, perfecto, ¿qué voy a hacer? veamos, lo que quiero yo ahora mismo es hacer las pociones que van a permitir que yo transforme al zombie normal en un zombie mutante que también lo puedo encontrar en el mundo normal, pero yo quiero sacarlo del, a ver de aquí, de estos zombies, y es que esos abundan, de verdad y los zombies mutantes no abundan, así que hay que transformar un zombie normal en zombie mutante no sé si me entendiste, yo creo de que sí, porque tú eres una persona muy inteligente creo yo o es que me estoy equivocando, espero no equivocarme pues bueno, a ver, está pasando un vendedor mil disculpas si es que oyen la voz de un vendedor ahora mismo, es que, mira cada vez que voy a grabar, pasa el vendedor es como si se parara en la esquina a esperar de que yo, que yo empiece a grabar para que él pase, porque si yo me quedo aquí esperando una hora, él nunca va a pasar es que lo máximo a ver señor vendedor a ver señor vendedor, están veniendo plátanos ah, está vendiendo pescado Lorna hmm, la verdad yo no sé mucho de pescados se los diré, yo solamente compro pescado y ya está, y lo como eh, qué pescado es, no lo sé no sé qué pescado sea más rico la verdad que no tengo conocimiento de ello y tampoco sé si el pescado que le ponen o sea, el nombre que le ponen aquí en Perú al pescado sea para todos los países o solamente para Perú eso no lo sé pero bueno, a ver vamos a ver por aquí voy a hacer más pociones, todo lo necesario porque no a la primera se transforman los zombies en zombies mutantes demoran un poco así que vamos a hacer varias pociones pues bien, tengo 26 pociones yo creo que va a ser suficiente espero de que así sea y si no, pues bueno, sacaremos de por allí a ver, veamos, por acá tengo yo mi armadura para poder derrotar a ese señor mutante para poder transformarme debo matarlo antes pues bueno, ya estoy, ya estoy chicos, reto de like a ver chicos, 3000 likes para el siguiente video de mods veamos esto por acá el arco de este, aunque el arco no creo que lo utilice obsidianas tampoco pero bueno, ahí estamos pues bien, bien, bien voy a hacerlo de noche porque de día no van a aparecer claro está así que lo hacemos por aquí de noche y ya empecemos bueno, más noche más noche que todavía es muy temprano y ya ahora sí que sí por aquí están los zombies bien, perfecto y vamos a transformarlo a ver primer zombie salga vamos a ver que se transforme sería genial si lo hace a la primera vamos a ver si lo hace a la primera bien, a la primera es que tengo una suerte madre mía espero que mi zombie no salga uff, cuidado, cuidado venga, Jim vamos se puede venga no, 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 no señor ala, 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 ala que hice venga venga no, 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 no cuidado, eh necesito matarlo vamos venga, sé oye me va a destruir la casa señor cálmese ala, 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 ala vamos, vamos murió ya está lo he matado genial está muerto bien ahora sí lo voy a hacer de día, eh nos quiero salir de noche sí, lo hacemos de día a ver amaneció salió el sol como dice la canción pues bueno a ver entonces ya puedo transformarme yo en un zombie mutante así que ahora empieza la parte chévere que sería hacer la supervivencia convertido en un zombie mutante ahora van a verme voy a colocarme por aquí en F1 ya está y lo que voy a hacer es transformarme ya saben que se transforma con el signo de interrogación por aquellos que no sepan instalar el mod está aquí debajo en la descripción del video para que puedas descargarlo y también hay un tutorial de cómo instalar mods en general si es que no sabes instalar mods pues bueno apretamos aquí el tecla de interrogación el que está al costado del 0 lo apretamos dos veces le damos a enter ¿por qué? porque sí dos veces pero bueno si estás en F1 sale aquí al costado ¿cómo te vas a transformar? mira cómo me transformé madre mía pues bueno si quiero hacer nuevamente normal pues le doy otra vez aquí y nos transformamos normal en Helio DT ahora sí estoy más bonito y ya está pues genial perfecto pues bueno a ver a transformarse se ha dicho recuerden que es con la tecla de interrogación y luego le dan al enter el que está al costado del 0 la tecla de interrogación al costado del 0 que me trabo me trabo hablando pues bueno mira cómo miro ¿eh? hola oye qué gracioso que se ve pues bueno bueno hacer la supervivencia que hace venido lo haría así pero no voy a poder salir de casa ¿cómo salgo ahora? no puedo salir madre mía ¿y ahora? hmm tengo bloques lo sé acá tengo bloques bueno obsidiana ya luego picaré la obsidiana ¿qué me queda? salimos de aquí pues bueno a salir se ha dicho hmm pues bien hacer la supervivencia por aquí cerca hay una aldea me voy a hacer la aldea a traer con los aldeanos espero que no se asusten no se asusten que soy yo Helio DT solo que estoy un poquito feo ahora y es complicado por ejemplo mira 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 hmm bueno no tan complicado que digamos a ver voy a hacerlo así pues sí no hay ningún problema eh si quiero picar a ver quiero ver que tan complicado puede ser a ver por aquí vamos a picar vamos a minar un poco pues bueno no hay ningún problema el de minar o sea yo recuerdo que como Enderman si era un poco complicado porque tenía las manitas muy arriba y tenía que calcular bien y supongo que para pelear pues va a ser igual ¿no? así de fácil ya llegué al Bellrock genial pues bueno a ver uh debería saltar dos bloques sería perfecto eh como soy cuerpón o sea soy un poco ancho pues no cago en un agujero mira bueno no entro ahí tengo que irme más al costado ni así o sea tengo que abrir dos bloques para poder entrar ni así o sea bueno ahora sí pues bien a ver vamos hacia la aldea debo talar árboles también que sería bueno saber qué tan complicado puede ser talar árboles de esta forma tenemos que picar y quitar tierra pues no es nada complicado bastante fácil pero talar sí debe ser complicado ah pues bueno sí porque no entro o sea no entro aquí y ahora sí tengo que hacer un espacio de más o menos tres bloques si no no puedo entrar aquí por ejemplo tampoco entro así que tengo que calcular la distancia hmm tengo que ver qué tan complicado es luchar entro en tres bloques ¿no? una dos tres bloques ¿sí? tres o es un poco más si son tres bloques vaya interesante a ver me voy a ir a la aldea y en la aldea vamos a ver si asusto a aldeanos vamos a tradear un poco y también lo que quiero es pues salir durante la noche y poder pelear contra los mobs hostiles ¿no? contra hmm pues bueno pelear contra otros zombies contra esqueletos creepers y ver qué tan complicado puede hacer así que vamos para allá nos vamos hacia la aldea esta aldea está vacía ¿eh? no veo ningún aldeano ¿qué ha pasado? ah es que ah pero bueno ya apareció ya apareció bien a ver hmm pues no hay ningún problema no le asusto que digamos mira me mira con con amor pero no con amor pero como que no se asusta ¿eh? hola soy yo pero si me miran hacia arriba o sea que si tienen en cuenta el tamaño que tengo miren o sea a ver antes estaba mirando hacia arriba hace un momento y algunos están tratando de escapar creo yo no lo sé me da la sensación de que sí wow qué grande me veo y hermoso la verdad pues a ver no sé si están escapando de mí o qué les pasa pero todos se alocan por entrar a esa habitación pues nada no es nada complicado esto ¿eh? de verdad hmm lo veo bastante o sea parece normal si si lo veo como si estuviera yo en mi tamaño normal ahora que venga la noche lo voy a colocar a la hora de noche para ver si se me complica la existencia luchando que con el enderman era complicado ¿eh? de verdad era muy complicado a ver hmm calo ese ah el pequeñín a ver venga venga ahora 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 sí acción ¿eh? uff nada o sea facilísimo ¿eh? madre mía recontra fácil a ver vamos a buscar mobs hostiles aunque ya vimos que es fácil ¿eh? pero igual noche ya está no es tan noche más noche ah ese día me estaba confundiendo ahora sí a ver ¿quién viene a molestar a los aldeanos? yo los voy a defender van a haber un super zombie defendiendo a aldeanos a ver luchemos venga por aquí nada complicado ¿eh? recontra fácil de verdad venga por aquí creeper del mal hmm venga por ahí debería tener más fuerza pero no sé por qué no tengo más fuerza de verdad debería oye estos enanitos oye chiquitines malcriados ya o sea no hay ningún problema es como si estuviera jugando pues normal de ver ala ala mira cuántos han aparecido aquí acción queremos acción a ver venga por aquí venga araña tenga vamos nada complicado es recontra fácil la verdad bueno me muere de creeper no me explote mire nada de verdad facilísimo ¿eh? pues bien recontra fácil pues bueno la verdad este es el video del día de hoy si tú quieres que haga una supervivencia con algún mob pues me lo dices aquí en los comentarios y yo gustosamente pues lo voy a hacer también recuerda que tenemos la serie survival y también una serie con mi compañera Cecilia llamado mob gigantes por si es que no la has visto a ver hmm tenga allí jajaja bueno chicos nos vemos cuídense un fuerte abrazo y bye y y y y y y y